Salce spray de Bruns. ¿Te encantaría conseguir ese look surfero ondas desenfadadas casi sin esfuerzo? Para ello nacieron los sprays de agua de mar. Este spray es 100% natural y orgánico, con un aroma veraniego a mandarina fresca sin alcohol, que huele absolutamente increíble. Es válido para cualquier tipo de cabello, aunque cada uno de ellos el resultado es diferente. ¿Cómo aconsejamos utilizarlo? Lo más aconsejable es utilizarlo con el cabello mojado después de la ducha y siempre es el último paso en tu rutina capilar, ya que es un producto de styling o de peinado. A partir de aquí tienes tres opciones. Una vez aplicado el producto, puedes dejarlo secar al aire e ir moldeándolo con los dedos para dejar un efecto playa muy sutil. También puedes aplicar el spray e ir haciendo pequeños moñitos desde la raíz o bien trabajarlo con trencitas, por ejemplo, de medios a puntas, para así ir fijando las ondas. Entonces, cuando ya lo tenemos todo marcado, vamos a volver a darle un toque de spray y vamos a secarlo cuidadosamente con el secador. Antes de que esté completamente seco, vamos a aplicar otra vez el spray y a deshacer todas las trenzas o moños, trabajándolo siempre con los dedos y secado al aire. Un efecto muy natural y con volumen. Si no tienes tiempo de ir a la playa, desde casa también puedes triunfar con tus ondas surferas tan sensuales. En resumen, conseguirás dar volumen, definir los rizos, crear textura y un look de ondas playeras fantástico. El producto más cool para tu melena.